y en este amanecer aquí al sonido del gallo vamos a empezar aquí este vídeo hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo del pal world el que no voy a estar aquí continuando mi partida no voy a estar avanzando en el juego explorando el mundo o consiguiendo nuevos pals en este vídeo vais a ver cómo conseguir ítems y equipamiento de nivel bastante alto que vais a poder hacerlo ya desde prácticamente el principio de la partida y de cómo conseguir por cierto a este pedazo de pal que es yo creo que es el mejor el de máximo level a la hora de cocinar cosas de fuego que bueno se supone que ahora le está tirando fuego aquí a lo de la cocina para hacer las vallas asadas fijaos que hace como cinco vallas por segundo es súper rápido que nuevamente si sale bien pues ves como le está tirando fuego y las calienta pero ahora al parecer lo está haciendo a base de pedos y también este bicho lo que hace es que te hace como dos o tres de metal por segundo o sea que este a la hora de hacer cosas que requieran fuego es de los mejores y aparte se ve brutalísimo vais a ver cómo conseguir este pal por cierto de una forma muy fácil y sin tener que ni siquiera capturar lo único que necesitaréis para todo esto es una montura voladora que se puede conseguir creo que al nivel 10 o una cosa así de forma que se puede conseguir más o menos rápido en el juego y además la primera montura voladora spawnea por aquí en esta primera parte del mapa o sea que no no habrá problema en conseguirla vamos a ir a por las zonas de conseguir equipamiento y loot de alto level que van a ser las islas estas de aquí está de aquí está de aquí y está de aquí y lo único que necesitas para llegar a ellas se puede hacer en una montura que vaya por agua pero una voladora yo creo que es mejor porque luego a la hora de subir a las islas va a ser todo un poquito más cómodo pero vamos a ir a la primera de las islas que por cierto allí tenemos una base que nos la tenemos que quitar nos la hicimos ahí simplemente por probar algunas cosas y tal como no a esta isla de aquí puedes venir volando perfectamente y no hay ningún problema y aquí lo único que tienes que hacer es buscar los cofres y en esos cofres te puede salir equipamiento o planos para poder craftear todo tú sin tener que tenerlo desbloqueado en lo de la tecnología aquí ya tenemos el primer de los cofres estos y fijaos que pueden salir cosas bastante interesantes aquí que ha salido un zafiro y plano de revólver mira este no lo tenía plano de revólver este de aquí plano revólver poco común y entonces esto no hace falta que lo desbloquees en lo de la tecnología de aquí arriba simplemente con llevar esto en el inventario vas a una mesa de trabajo y ya lo puedes craftear de hecho esto creo que tiene que ser la mesa de trabajo de calidad creo que se llama entonces bueno aquí te pueden salir desde equipamiento como camisetas de estas que me han salido a mí para protegerte contra el frío contra el calor te pueden salir colgantes este para que es para conseguir más vida más defensa me han salido algunos de estos aquí que están bastante bien también aquí tienes unos pals pero son de nivel alrededor de 20 que si los quieres capturar pues tienes que tener un nivel más o menos parecido pero no como veis en estas islas puedes conseguir equipamiento planos cosas para conseguir dinero bastante rápido algún pal bastante curioso si tienes el nivel suficiente para capturarlo de hecho aquí salen pals bastante buenos aquí que me sale fruta técnica de hierba nivel raro esta no está mal tampoco pero bueno vamos a ir a la siguiente porque esta es la isla de menos level de las que hay aquí esta de aquí tiene más level todavía que bueno para ir allí lo que voy a hacer es teletransportarme para ir más rápido aquí tienes que tener cuidado porque hay unos guardas de estos que si te ven capturando algún bicho o haciendo algo así pues nuevamente van a por ti y ya tienes el nivel de búsqueda pero no son muy fácilmente evitables sobre todo si vas con una montura voladora así que con eso nuevamente no hay ningún problema pero nos vamos a ir ahora a la segunda de las islas estas de aquí que tiene todavía más level que la anterior puedes ir volando que se tarda un rato pero bueno si vas volando puedes ir desbloqueando los teletransportadores que tengas a mitad camino y así ya para los siguientes veces que tengas que volver pues ya no tardas prácticamente nada en llegar así que nada vamos a ir hacia la isla que por cierto con la montura voladora no os preocupéis si os quedáis sin estamina porque no se va a caer al agua y se va a morir simplemente se queda flotando por el por la superficie del agua y ya recuperas la estamina y no pasa absolutamente nada eso sí tiene que una montura voladora o de agua si vas con una montura de tierra se te va a ahogar que lo sepáis que por cierto los cofres no solo salen lo que es la isla sino en las partes estas de aquí de fuera aquí también salen bastante cofrecitos mira zafiro y manual avanzado esto te da puntos de tecnología de forma que si necesitas pues te pones a las vueltas por aquí y al final libros de estos suelen salir bastante pero vamos a ver si nos sale porque hay algunos cofres que son de más level y salen cosas muy cañeras plano de armadura de metal creo que ya tengo uno parecido a ese yo la que tengo aquí esta me salió en un plano armadura de metal ignífuga que no está nada mal tampoco que por cierto en la primera isla capturé a un ciervo de estos pero ciervo que se llama terra que creo que tiene mejores stats y cosas de esas mira aquí está por ejemplo el dinosaurio este el hormontí de ignis pero yo no lo conseguí de aquí ahora luego para conseguirlo vais a ver que no hace falta capturarlo se consigue en un sitio que consigues el huevo que más se consigue fácil y es muy fácil que te salga ese pedazo que por cierto este de qué level es me ha salido por ropa interior antifrío esas ya tengo varias level 45 para que veáis de qué level sale el bicho este pero se puede conseguir cuando incluso cuando tengas level 10 11 se puede conseguir de forma fácil vamos al cofrecito este de aquí de hecho mira hay bastantes aquí en esta isla se pueden capturar cuando tengas el nivel 40 o más manual avanzado que por cierto en esta isla no hay no hay guardias de estos que si te ven capaz que si te ven capturando un bicho de estos empiezan a perseguirte pero aquí no he visto guardas fruta técnica de hielo raja hielo 1 y vamos a ver el cofre este de aquí manuales avanzados salen muchísimos pero de vez en cuando te dan planos o incluso camisetas de estas que están bastante bien pero bueno ahora vamos a irnos a la siguiente isla que por cierto para la siguiente isla creo que está en una zona en la que se pasa calor de forma que necesitaréis una camiseta de protección contra el calor o algún tipo de armadura que tenga protección ígnea que como ya habéis visto en los cofres estos suelen camisetas de estas suelen salir bastantes o sea que podéis venir varias veces a las islas y casi seguro que en alguna os saldrá o camiseta de frío camiseta de calor de forma que cuando consigáis la camiseta de calor ya podréis ir a la última isla que por cierto hay una cosa que me comentáis en casi todos los vídeos que subo del pal world que está muy bien yo no lo he hecho todavía porque me parece demasiado cheto y es como un poco ya demasiado exploit pero es lo típico de conseguir tener un nivel de búsqueda disparando a alguno de los soldados o lo que sea te teletransportas a una zona que esté al lado de uno de los bosses entras al boss haces que los que te están persiguiendo disparen al boss y eso hace que el boss se bugue y le lanzas una pokebola de estas una pal bola y lo capturas al instante aunque tengas cero por ciento de posibilidades pero prefiero no hacerlo porque eso me parece ya ya demasiado cheto bueno nos teletransportamos aquí ya a la última isla bueno la última es la tengo aquí un teleporter más o menos cerca si vas volando cuesta un poquillo pero una vez ya has conseguido teleports cerca pues ya lo puedes hacer bastante fácil y ahora vamos aquí a la última es la que por cierto la zona donde estoy ahora no sé si justo aquí pero más o menos cerca esto por cierto es una mega esfera si una mega esfera lo bueno estas zonas es que por el solo te puedes encontrar un montón de mega esferas e incluso me encontré alguna tera esfera que es roja que no sé si es la máxima si fijaos aquí abajo a la izquierda que se ve el nivel de calor de hecho me tendría que poner a lo mejor la de protección para el calor bueno ya llevo el esto de armadura de metal ignífuga o sea que aquí no tendré ningún problema así que me pongo la de frío por si acaso para cuando llegue la noche y vamos a esta isla a ver qué cositas hay y sobre todo los los pasos porque en estas islas se pueden conseguir pals bastante cañeros que es muy difícil que aparezcan en otras zonas eso sí que para capturarlos como he dicho tienes que tener un nivel parecido al suyo con lo cual aquí ya tienes que venir en momentos más avanzados yo de hecho ahora soy nivel 24 con lo cual no podría capturar a los que me voy a encontrar aquí pero cuando tenga level podré área protegida 3 mira aquí ya tenemos el primer cofrecito de estos y eso sí de momento no me ha salido ninguno de los rojos que para los rojos creo que sueles necesitar llave ya sea de cobre o de plata o incluso de oro plano de armadura de metal 1 bueno es la que ya me ha salido antes mira este de aquí cuál es la elín level 45 a mira ahí sí que hay soldados de estos soldados de nivel 43 por cierto aquí ya tienes que ir un poquito de cuidado para que no te pillen aunque creo que si no has capturado a ninguno en esta zona o atacado a ninguno creo que no te hacen nada en la primera isla sí que captura alguno con lo cual ahí si hago algo ya me dice que estoy cometiendo un crimen pero aquí como no he hecho nada porque son de más level que yo aquí me dejan un poquito en paz zafiro y dos manuales pues nada al final puntos de tecnología con esto la verdad que te puedes hacer la ronda por las islas y consigues un montonazo de puntos en caso de que te hagan falta fruta técnica de rayos disparo chispeante 1 no está mal y aquí arriba suele haber otro cofrecito de estos pero no me ha salido ninguno rojo los rojos es donde suelen salir cosas cosas de más nivel porque hacen falta llaves que por cierto aquí mira colgante diligente aumenta la velocidad de trabajo bueno tengo dos de estos a por cierto en estos sitios también está las flores bonitas que yo de momento no las necesito para craftear nada porque creo que es para cosas más avanzadas pero más adelante creo que se necesitan para cosas bastante cañeras de forma que aquí ya sabéis que podéis conseguir lo de las flores bonitas y también si necesitáis oro como veis aquí zafiros y joyas de estas se consiguen un montonazo como las tres islas ya las tenemos y ahora vamos a irnos ya a ostras astegon nivel 4 m aquí tenemos otro cofre astegon ese se ve muy cañero manuel avanzado 2 y zafiros zafiros la verdad que te dan por un tubo ahora nos vamos a ir a la zona donde conseguir la especie de gusano ese fuego que os enseña al principio que para las cosas de fuego de craftear es bueno nivel 4 no sé cuál es el nivel máximo no sé si el nivel máximo como nivel 4 como veis es brutalísimo para craftear cosas de fuego súper rápido que por cierto creo que en el árbol gigante todavía no hay nada no no sé si lo guardarán para futuras actualizaciones o algo así porque me suena que por ahí todavía no hay nada más está demasiado alto como para llegar con una montura voladora porque las también se te acabaría antes de llegar arriba del todo bueno o igual en la base del árbol la verdad que en esa zona todavía no la he explorado eso ahí tengo que ir más adelante pero mira ya que tenemos aquí un cofre vamos a ir a este cofre o dos gigasferas espíritus de pal medianos que eso es para mejorarte los pals eso son bastante es una montura voladora bastante buena creo que es mejor que la que tengo yo por cierto y el digtoys ese para minar metal también es de lo mejor porque tiene minería a nivel 3 hay varios pals que tienen variedades ese es la variedad terra que de hecho en la primera isla ya es donde capturé yo mi es el ciervo este no me acuerdo cómo se llama el resglindrinder terra que no sé si tiene algunas algunas cosas mejoradas pero bueno con esto nos tenemos que venir aquí a la zona del volcán que para la zona del volcán no sé si por tierra se puede llegar creo que por tierra sí que se puede llegar pero para la zona elevada que es donde están los huevos de dragón gigante que es lo que necesitas creo que sí que necesitas la montura voladora que para llegar hasta aquí arriba pues bueno te vas apoyando en diferentes zonas de estas para porque está bastante alto entonces un cofre rojo entonces igual del tirón no llegas necesitas ir apoyándote en diferentes plataformas para ir recuperando la estamina pero vamos a ver aquí llave de plata así que tengo munición tosca plano de revólver plano de revólver justo me ha salido antes ya ves bueno por aquí te pones a buscar en esta zona que por cierto también hay azufre y un montón de pals de fuego pero de nivel bastante alto de hecho mira tienes la tortuga de fuego no bueno se llama reptiro nivel a mira que está ataque de hecho oye que está pasando estaba temblando todo si lo llevan a nivel muy bajo a lo mejor incluso podría capturarlo intentar capturarlo aunque no es nivel no nivel 37 no podría que aquí también puedes aprovechar y buscar cofres pero sobre todo ahora buscaremos una posición elevada y buscaremos huevos porque aquí se encuentran huevos gigantes que creo que no cuestan demasiado porque la otra vez que estuve por aquí estuve simplemente explorando y de casualidad me encontré dos huevos de dragón gigantes o sea no el grande sino el gigante que creo que es donde sale el gusano este de fuego y mira aquí ya tenemos uno y creo que es este huevo chaval pues mira con este voy a poder conseguir otro huevo del mismo de este o sea que voy a poder subir de level huevo de dragón gigantesco a mierda no me cabe bueno tiramos ahí mira tengo las dos fragmentos de paldium estos que los puedo tirar pillamos el huevo este como veis se encuentran bastante fácil ahí te pones a explorar la zona esta y la verdad es que no cuestan demasiado eso sí para esta zona como veis necesitas lo de la camiseta de protección de frío porque fijaos que tengo lo del frío casi al máximo y por cierto ahí hay otro huevo que es huevo de fuego pero bueno vamos a ver si es gigantesco porque claro los huevos depende de qué tamaño tengan te salen de más cañeros o menos cañeros y este es huevo ardiente grande lo voy a llevar también y vamos a ver si nos sale otro dragón gigante porque así ya tendría cuatro y con eso podría subir una estrella a mi gusano de fuego y también a ver si me sale algún gusano de fuego que tenga mejores estados a mejores habilidades pasivas y hay una estatua de estas verdes que son las que hacen falta para ir subiendo la probabilidad de capturar cosas mira bueno hay otro huevo de fuego pues mira vamos a venir por aquí los huevos de dragón creo que aparecen en lo que es la cima del volcán puede ser ahora luego echaré otro vistazo por la parte de la cima porque creo que salen por ahí arriba por aquí abajo creo que los que te dan son de fuego no de dragón que no sé si a lo mejor en uno de estos de dragón te puede salir también huevo ardiente grande que luego para los del dragón eso sí lo que necesitaréis será la incubadora la incubadora que por cierto se consigue en level 7 o sea que se consigue bastante rápido que por cierto ahí también hay una zona donde aparece bastante metal o sea que hacerse una base aquí para farmear metal puede ser buena idea que por cierto esto es la parte más alta de todo el mapa si esta es la parte más alta de todo el mapa bueno a lo mejor aquella parte de allí pero mira desde aquí lo ves todo chaval todo el mapa esto mola bastante ah por cierto aquí hay un aquí hay un tp aquí arriba ah pues mira ya que estoy pues mira si ya lo tengo eh y aquí hay ahí hay un esto de del lore ah igual este no lo puedes atrapar hasta que no te pases al boss de aquí porque eso cuando te pasas al boss de la torre spawneas aquí arriba porque este ahora ahora no me deja martir de la llama eterna vale esos son soldados de estos esos son los que llevan lanzallamas si atrapas uno de esos fue mola porque eso creo que llevan lanzallamas bueno mira cogemos el huevo este de aquí que no encontrará otro huevo de dragón a huevo ardiente pero no es ni siquiera grande ni nada no pero bueno nos vamos a ir yendo ya de aquí nos vamos a ir a la base vamos a incubar el huevo a ver que nos sale porque yo creo que del huevo ese salen prácticamente siempre el dragón porque de los dos huevos que me he encontrado yo huevos de dragón gigante en los dos me salió el gusano este de fuego con lo cual igual no siempre sale ese pero es relativamente fácil que salga y si no pues te pones a hacer varios viajes a coger varios huevos de esos bueno aquí vamos a poner otro huevo dragón gigantesco eso sí tarda una hora y 20 pero bueno y ahora este de aquí vamos a poner un huevo normal como en esto de aquí ya lo pasaré a cámara rápida y ahora luego vamos a ver qué es lo que nos salen de estos pedazos de huevados por cierto ahora mientras estaba esperando oh pero es un lambol cuando escuchéis este sonido es que hay algún pal shiny por aquí que son más grandes y suelen tener alguna alguna estatua bastante cheto que por cierto si queréis tener también palbolas prácticamente infinitas tenéis que meter un vixa en lo de la ganadería que la verdad es que ese te va te va dando directamente cada cada pocos segundos te va dando una palbola mira llevo encima 367 llevo espérate que no lo he capturado 366 llevo o sea que las palbolas las normales no serán un problema cuando tengáis a vixa en vuestra ganadería de ésta eso sí una forma de conseguir experiencia no para subir de nivel brutalmente pero una forma de conseguir experiencia más o menos rápida es poner al tío este hacer vallas o hacer cualquier cosa porque fijaos que cada vez que craftea una valla consigues dos de experiencia que no es mucho pero si te pones a hacer cientos de vallas consigues 500 o 1000 de experiencia en un momentito fijas la experiencia como va subiendo y la verdad que eso parece que no pero sobre todo para los pals de level bajo hace que vayan subiendo súper rápido vale acaba de acabar el del huevo ardiente grande al otro le queda un ratito vamos a ver del ardiente grande a ver qué tipo de pal sale por aquí además tengo otro huevo de estos o sea que si veo que es guay lo puedo poner ya mismo wixien mira wixien este es el que he dicho que me salió la otra vez que es una especie de bruja de fuego una cosa así creo que entonces siempre sale el mismo porque yo creo que ya me salió ese mismo una vez tengo dos huevos más así que vamos a ver qué cositas salen de aquí y para este mira quedan casi el mismo tiempo para los dos ahora luego ya abrimos los dos estos a la vez y a ver qué cositas salen vale pues ya tenemos aquí los dos huevos estos mira primero vamos a abrir el huevo de fuego grande vamos a ver si nos sale el mismo de antes la bruja está no me acuerdo cómo se llamaba y ahora luego a ver si nos vuelve a salir el otro a no a retiro ese es el que he visto la tortuga de fuego que he visto antes eso está bastante guay mira eso no lo tenía y vamos a ver aquí si sale otra vez el el gusano este fuego nos sale otro sí el mismo jormuntide ignis pues yo creo que confirmado que del huevo de dragón gigante siempre sale este porque ha abierto tres y los tres me han salido este a no ser que haya otro aún mucho mejor que sea el que tiene un drop menos común no lo sé pero bueno como veis el dragón este que es brutalismo para todas las cosas de fuego de forjar o de cocinar se consigue bastante fácil y luego aparte los huevitos estos pues puedes conseguir también animales que están bastante cañeros con los huevos de fuego grandes que habían ahí bueno hasta que va a llegar este vídeo ya si se me ocurren más cosas ya haré más vídeos de todas formas tengo que subir más vídeos continuando lo que es la serie lo que es mi partida en sí de ir avanzando en el juego y tal como no eso será de los siguientes vídeos os hago hasta ahí que es más dando like suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah